Capricornio, voy contigo. Vamos a ver esa gran energía. Capricornio es un signo de constancia, sabía, con mucha responsabilidad. De hecho, el planeta regente de Capricornio es Saturno. Y Saturno rige la responsabilidad. Veremos en Capricornio siempre personas responsables, por lo menos en pequeña o gran escala. Tenemos aquí la carta de lo alegre también. Bien, sale una carta que es simplemente el sonreír. Sabías que ese es nuestro tema de hoy, es la sonrisa. ¿Qué efecto tiene para cada uno de nosotros? Dice aquí, tu color magnético es el color melón. Número astral es el 58. Vamos a ver entonces, dice aquí, la primera carta es el 10 de oro, la carta del 3 de oro. Cartas de oro, eso es muy bueno para ti. A nivel de tu trabajo, a nivel de tu trabajo vas a sentir que como que es muy lento. Estás como cansado de hacer lo mismo. Y en este momento surgirán nuevos caminos para ti. Se abren nuevas sorpresas a nivel de la parte laboral. Caminos dobles o se van a abrir dos oportunidades. Esto significa que tienes que ser constante con una meta que tienes ahí presente. La suerte está marcada con una amistad, con un amigo o amiga que te brindará su apoyo, su ayuda para ver o para hacer más suave tu camino. Hay una mujer u hombre que está conectado contigo a nivel sentimental. Esta persona tiene tanto deseo que muchas veces ese deseo se convierte en magia, en magia oscura o magia gris. De hecho, esta persona inevitablemente tú la piensas demasiado. Me llama la atención porque esto llega a ser tan fuerte que es difícil salirse de esto. Y que de ahora en adelante tienes que ser muy cautelosa o cauteloso con quien te rodeas. A nivel de las sociedades, hay una persona que está robando dinero. Ten cuidado. Número clave para ti el día de hoy es el número dos.